El viernes votamos a propuesta de la Auditora General Alicia Pérez Suti el nombramiento de la Auditora Adjunta que recayó en la licenciada Eugenia Ganser. Y no con ánimo de polemizar, sino solamente para aclarar algunas versiones que me parecieron infundadas en cuanto a algunos comentarios que no eran reales. Salí a fijar mi posición y aclarar en el sentido de que si bien la propuesta de la Auditora Adjunta y la secretaria habilitada de la Auditoría de la Ciudad según nuestra carta orgánica le corresponde proponer a la Auditora General de la Ciudad nosotros como proyecto político habíamos pensado ya hace mucho tiempo y nos habíamos comprometido con Adela Girardelli a que continuara todas las gestiones que venía desarrollando, las gestiones y el trabajo que venía desarrollando su mamá Liliana Aguizolfi. Nos hubiera gustado como proyecto que ella fuera quien continuara ese trabajo creemos que es más que destacado su rol y que hubiera estado a la altura de las circunstancias. Pero también, como le digo, no hay ninguna cuestión personal contra la licenciada Ganser, al contrario, ella hace más de 15 años que trabaja en la municipalidad, ha estado ocupando distintos roles, he trabajado personalmente con ella en distintos temas, ya cuando ha estado en el juzgado de falta, cuando ha estado en el área de educación, hemos estudiado juntas también. En el caso de Adela, ¿cuál es el cargo que va a tener o cuál es el rol que ocupa hoy en día? Ella está a cargo de la oficina de pensiones, sigue trabajando en esa área ya desde hace bastante tiempo, lo venía haciendo, acompañándola a su madre cuando lo hacía también. De hecho, la ciudad de Villa María tiene más de 2.500 y pico de pensiones obtenidas a lo largo de este tiempo, desde que ellas los están llevando casi personalmente a todos y cada uno de los trámites. Y bueno, qué otro rol va a tener, dependerá de quién en este momento esté conduciendo los destinos de la gestión, que es el intendente, pero confiamos en nuestro proyecto, gracias a Dios tenemos mucha gente valiosa que está trabajando en el equipo, valiosa y comprometida, así que seguramente va a haber otro lugar importante para ella también. Gracias.